Hola y bienvenidos al programa de Aprender Fotografía número 423. Hola, soy Fran Valverde y una última vez este mes de agosto, o eso espero, os grabo yo solo porque no hemos podido coincidir, Peral y yo, así que nada, espero que este sea el último programa, el viernes espero que nos escuchéis a los dos, que hemos quedado para grabar esta misma tarde y ya la semana que viene con programas normales, con programas, habremos terminado estos especiales de fotógrafos que siempre los traemos en verano para que tengáis unos programas un poquito más cortos, más fresquitos y que sean más fáciles de consumir en estos días de tantísimo calor que ha hecho este verano. Y nada, hoy antes de ir con nuestra fotógrafa que será Gerda Taro, que es un seudónimo de Gerta Pohoril, pues recordaros como siempre que podéis entrar en aprenderfotografía.online para conocer nuestros cursos de fotografía. Como siempre os digo, aprenderfotografía.online es la manera más fácil y rápida de aprender a fotografiar a través de videotutoriales. Siempre están disponibles qué ventajas tienen estos cursos, siempre los tenéis disponibles las 24 horas del día, los 365 días del año. Tenéis tarifa plana con más de 300 clases, más de 100 horas de fotografía, bastante más ya, y cada mes añadiendo dos cursos nuevos, el próximo el 1 de septiembre, que serán las novedades de Adobe Lightroom. Incluye tutoría, soporte de dudas individualizado, no tenéis permanencia, no tenéis periodos mínimos, cada curso está compuesto de 10 lecciones, puedes ver los cursos las veces que quieras y acceder a los cursos desde el primer momento del primer pago, que son 10 euros, únicamente 10 euros al mes. Y nada más, no me extiendo con el tema de los cursos. Y hoy quería traeros pues esta fotógrafa, esta fotógrafa, que nació, fotógrafa, joven fotógrafa, que la verdad es que fue una putada, que murió a los 26 años en el escorial, en España, cubriendo la guerra civil española. Y nació el 1 de agosto de 1910. Vamos a hacer un pequeño repaso por su vida y, nada, os conviene que vayáis a la web y que busquéis sus imágenes, pues para que os hagáis una idea de su trabajo y de lo importante que ha sido. Fue tan importante, voy a avanzarme a su cronología, fue tan importante porque fue la fotógrafa que, junto con André, formaron el fotógrafo Robert Kappa. Y digo que formaron al fotógrafo Robert Kappa porque Robert Kappa no era un fotógrafo americano como ellos inventaron, sino que juntos fotografiaban tanto Gerda Taro como André, no, Friedman, hicieron pareja y fotografiaban bajo el seudónimo de Robert Kappa. Yo creo que, a ver, es bastante conocido este hecho, pero creo que no es del todo, del todo conocido. Así que aquí os traigo este programa para que sepáis que Gerda Taro, junto con André, Erno Friedman, pues la verdad es que se inventaron este nombre, ¿no?, de un fotógrafo inglés que tenía muchísimo renombre, pero vamos, totalmente inventado y así pues pudieron cobrar más por sus fotografías. Bueno, Gerda Taro, o Gerda Taro, nació en Stuttgart, en Alemania, el 1 de agosto de 1910. Como os digo, murió en el escorial España en 26 de julio de 1937. Gerda, bueno, murió con un accidente en una retirada del ejército republicano, en una de las victorias del ejército republicano, en la Guerra Civil, y bueno, fue una piorena periodista gráfica de guerra en Alemania y en España. Gerda Taro se llamaba Gerta, o Gerta, Pojoril, y era judía, era hija de una familia judía polaca, y a pesar de sus orígenes burgueses, desde su juventud formó parte de movimientos socialistas y movimientos obreros. Por ello, pues a la llegada de los nazis al poder, como os podréis imaginar, y tras haber sufrido una detención en 1933, pues huyó a París con una amiga, pues para salir de las guerras, ya sabéis, de los nazis de la época. Un año después, en 1934, conoció a André Ernaud Friedman, un judío húngaro, que se gana la vida como fotoperiodista y de quien se enamora. Gerta y André empezaron la relación y, bueno, él, pues le enseñó a fotografiar a Gerta. Entonces, empezaron ahí, pues sus vicisitudes por el mundo de la fotografía. Y en 1936, cuando comienzo la Guerra Civil, pues bueno, se trasladaban a España para cubrir el conflicto y allí, pues como digo, pues crean un poquito antes, pues el personaje de Robert Kappa y juntos van fotografiando. El trabajo de Gerta Taro, el más importante, fue la batalla Brunete. Allí fotografió cómo el ejército republicano ganó la batalla, pero enseguida, pues tuvo un accidente y murió allí mismo. Así que, bueno, poco más pudo hacer, pero sí que os puedo decir que su legado es importantísimo. En primer lugar, su legado es, junto con el de André, pues el más importante del fotoperiodismo mundial. Estos dos fotógrafos inauguraron una nueva manera de hacer fotografía, inauguraron el fotoperiodismo y juntos, pues fotografiaron, pues la Guerra Civil Española. Todas las imágenes que, o muchas de las imágenes, perdón, no todas, ni muchísimo menos, que realizó Robert Kappa, pues fueron conjuntamente entre Gerta Taro y André, como os digo. Así que nada, quede aquí este pequeño homenaje a esta fotógrafa, fantástica fotógrafa. No se sabrá nunca qué imágenes pertenecieron a cada uno de los fotógrafos. De hecho, en 2011, perdón, bueno, una película documental, en 2011 se hizo una pequeña documental donde nos cuenta que se encontró una maleta de 4.500 negativos perdidos, fotografiados por Taro, Kappa y David Seymour durante la Guerra Civil Española. Y realmente no se sabe qué fotografías son de cada quien. Entonces, al clasificar las obras, como leo de la Wikipedia directamente, se descubrió que muchas fotografías, una vez atribuidas a Kappa, son en realidad de Taro, de Gerta Taro. Así que, y además, fijaos que siendo profesor André de Gerta, pues es muy probable que copiara mucho de su estilo, o no, al contrario, ¿no? O que todos los fotógrafos sabéis que se influyen unos sobre otros y que al final no se sepa y se fundan las imágenes que hicieron tanto uno como otro. Ya sabéis que André tampoco duró muchísimo, la verdad es que murió también bastante joven. Y nada más, deciros y recordaros que no solamente ha habido fotógrafos masculinos, sino que también hubo fotógrafas como esta tan importantes para la historia de la fotografía. Muchísimas gracias a todos por seguirnos, espero que el viernes os escuchéis ya junto a Pera, y si no, pues un último autor os traeré yo. Y nada más, que hayáis disfrutado de las vacaciones, los que las hayáis hecho, y el resto que las disfrutéis cuanto antes, muchas gracias a todos por vuestras reseñas de 5 estrellas en iTunes y por vuestros me gusta y comentarios en la iVoox. Muchas gracias y hasta el próximo programa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!